¿Te dolió? No, no tanto como me duele tu desamor. Cerita, yo te amo y no puedo vivir sin ti. ¿En serio? En serio. También te amo. Cerita, por fin. Estamos juntos otra vez. No entiendo por qué tiene ese concepto de mí. Yo soy una chica criada con valores en una familia. Ah, ahora eres Teresa de Calcuta. Yo no quiero quitarle a nadie, señora. Señora Malena, ¿la están molestando? No me diga que ya le quitaron a Pichón. Yo no soy ninguna roba, María. Ay, por favor. Si te encanta llamar la atención de todos los hombres del barrio. Y veo que a ti también. No vamos a comparar. No podemos comparar. Ay, mamita, por favor. Ya, 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 basta, basta. Señora Malena, no va a creer en esas lágrimas de cocodrilo. Lo que ella quiere es que usted baje la guardia para quitarle a Pichón. Es astuta. No se preocupe. Después de esto, esa no se vuelve a meter con Pichón. Se fue. Y se fue odiándome. ¡Pedro! Tengo alucinaciones. Ahora vivo al frente. ¿Mis alucinaciones hablan? Chao. Se mudó al frente. Se mudó al frente. Se mudó al frente. ¡Se mudó al frente! ¡Se mudó al frente! Ya está descojado. Mira, mira. Parece que está triste. Hay un ángel triste en mi presencia. Eso no podrá ocurrir. Ven, ven, ven. Hola, hola. Uy, ¿estás bien? No queríamos interrumpirte, pero ¿te ha pasado algo? ¿Te han robado? ¿Quieres que llamemos a la policía? Sí, yo sé que no nos conocemos mucho, pero estamos dispuestos a ayudar. Somos gente del barrio, de confianza, altruistas. Así es, podemos ayudar. Sí, sí, la verdad es que sí necesito un amigo que me escuche y que me entienda. Claro, claro. Bueno, a falta de un amigo, acá tienes dos. Así es, pero si solo quieres uno, él se puede ir. Tenías una cosa de periodismo, no un artículo que escribís. ¿Alice no tenías un artículo? Anda, escribir tu artículo. Yo, 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 a mí me caen muy bien los dos. Ah, bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces, cuéntanos. Cuéntanos, por favor, ¿qué te pasa? Sí, somos todos oídos, por favor. Una señora me amenazó. Dice que le estoy coqueteando a su marido y no sé qué tonterías más y eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo doy por sentado que no es verdad. No, yo solamente fui amable con él. Bueno, me imagino que cualquier mujer se va a ver amenazada con tu amabilidad. Con tu dulzura y con tu pureza. Eso, claro. Me muero de miedo porque esa señora me amenazó con otra chica y yo pensé que me iban a pegar. ¿A pegar? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién podría ejercer violencia sobre ti? Que eres perfecta. Eso no debería permitirse. ¿Quién lo hizo? ¿Quién osó hacerlo? La señora que vive en esa casa. ¡Tu mamá! Niña, Malina. ¿Y esa cara? Acabo de poner en su lugar a una muchachita que pretendía quitarme lo que es mío. ¿Cómo? ¿Le dijiste sus verdades? Tenía que hablar con ella, mamá Rosa. No voy a permitir que interfiere mi relación con Bichón. Sí, sí, entiendo. Pero, pero, ¿tú estás segura que pretendía algo con Bichón? ¿Segura, segura? No. Pero la intuición me lo dice. Y más vale prevenir que lamentar. Sí, claro, mi niña lo entiendo, pero me parece que has actuado un poco precipitadamente, ¿no? Mamá, ¿cómo pudiste hacerle eso a Ninfa? ¿Cómo es posible que hayas amenazado a esa hermosa mujer? Porque lo único que merece son alabanzas. ¿Es una mafiosa o qué? Ninfa está muy asustada, mamá. Cree que la quieres matar. ¿En serio? Está aterrada, está muy triste. Y no podemos verla así. Ella debería sonreír siempre. En cambio, tú y otra chica la amedrentaron. ¿Con quién estabas? ¿Con Jenny? Ah, con Jenny. Me lo debí imaginar. Tú y ella cómplices para destruir a ese hermoso e inocente ángel. Tenía que hablar con esa muchacha. Si pretende distraer a Pichón, no lo voy a permitir. Ay, por favor. Ni que el bigotón fuese Bullt Reynolds. ¿Por qué alguien se fijaría en él? Tú eres la única incauta, mamá. Alejandro, respétame. Ay, si no estoy de acuerdo contigo, mamá. Hemos conversado con ella y se ve que es una chica bien... Amable. Amable y dulce. Pura, pura. ¡Pura! ¡Pura! ¿Por qué pensarías que quiere estar con el bigotón? ¿Para qué te lo querría quitar? La infusión me lo dice. Mamá, no se puede juzgar a alguien por intuición. Bueno, bueno, tienes razón, mi niña. Yo debo confesar que no me cae muy bien esa tal ninfa. Pero todos merecemos un respeto, ¿no? Deberías pedirle perdón, mamá. Así es. Puesto que sí. ¡Familia! Que estén una importante noticia. Sarita y yo hemos regresado. ¡Hijo, pero qué buena noticia! Bueno, espero que su amor crezca cada día más. Gracias, señora Malena. Felicitaciones a los dos. Me alegra muchísimo que hayan vuelto. Ya estaba harto de escucharte llorar, Julito. Todo gracias a mis consejos, Julio. Por supuesto. No te vuelvo a escuchar a ti. Todo el alumnado, a todo el alumnado que deben presentarse correctamente uniformado al colegio. Uniformado al colegio. ¿Y ahora de dónde saco un uniforme? ¡Bien, cojo, joven, cojo! ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, ¿no me ves? Sí, lo veo muy bien. ¿De dónde vendrá? Seguro de tomarse sus cervecitas, ¿no es cierto? Par, pero no es por eso, ¿sabes? ¿Ah, no? A ver, esa cara de opa debe ser porque seguro hay una mujercita en el camino. Caliente, caliente. Seguro la profesorcita Ana le dio pelota. No, la historia de la profesorcita Ana parece que ya terminó. ¿Entonces regreso con la chichi, la mástica, chicle? Frío, 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 frío. ¿Entonces qué mujercita, pues, señor? Estoy entusiasmado con una nueva misión. Para ayudar a un amigo. La nueva vecina. ¿La altota? ¿La flacuchenta? ¿La que bailas? ¡No, pues, ¿cómo va a ser? ¡Ay, joven, cojo! ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo va a ser si usted podría ser hasta a su papito? Papito, has necesitado tú que te den nalgadas cada vez que dices impertinencias. ¿Nalgadas? Sí, nalgadas. ¿Ya llegó el profesor Toni? Sí, ya llegó. Está en su habitación. Joven viejo Coco, ¿usted por si acaso no tendrá un uniforme de colegio que le sobre? Pero no se ha dado tiempo pasado. ¿Me deshice de todo eso? Por ahí mi sobrina Sofía de Pobre Zaluno. ¿Sí? ¿No? ¡No! ¿Sí?